Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos otra vez a otro capítulo más de videojuegos latinoamericanos y el día de hoy les traigo este que se llama Valerosa. Ahí va, Valerosa, les voy a contar una cosa. Valerosa participó en un Game Jam, no sé si es el Buenos Aires Game Jam, pero participó en un Game Jam de este año, 2023, y miren, les encuentra como un videojuego que surge como una idea en un Game Jam puede convertirse después en un videojuego con potencial para, ya sea que tú lo quieras comercializar o no, pero ya para actualizarlo y transformarlo en algo con mayor trabajo y pues bueno, también como una forma de arte a conocer como desarrolladora. Valerosa, vuelvo y digo, nació en un Game Jam y al parecer ellos ya tienen su página en Steam, lo que va a entender que el juego se va a convertir en un juego más completo, por decirlo así. Obviamente saldrá en el año 2024. Pero en este momento podemos jugar lo que podríamos decir que es como una demo, llamémoslo así, que es lo que podemos encontrar actualmente en la página de Valerosadeeach.io y también creo que en la Play Store podemos encontrar el juego y jugarlo hasta donde en este momento nos lo permite jugar. Antes de comenzar, hablemos de qué es Valerosa. Dice acá, básicamente en la página de Steam, qué Valerosa es. Ponte en el papel de las Valerosas y descubre los retos que tuvieron que enfrentar a lo largo de distintas épocas. Es hora de que luches por los derechos de la mujer en Argentina, eligiendo sabiamente tus argumentos y respondiendo de la mejor manera para ganar el debate. Es interesante porque es como una historia que se va a desarrollar a través de diálogos donde debemos saber argumentar para poder dar a conocer los elementos que pueden ayudarnos a ganar, por decirlo así. El videojuego, incluso es como a través de la historia. Son diferentes épocas en las que nuestros personajes van a aparecer. Es muy interesante, la verdad. Dice, mira, características del juego. Batallas dialécticas, estrategia por turnos, elecciones con impacto, distintas combinaciones de diálogo, narración empoderada y múltiples finales. Ah, interesante. Me gusta lo de los múltiples finales porque eso significa que según también lo que argumentemos o digamos, dependerá nuestro final. Este juego es desarrollado por un equipo desarrollador muy curioso. Se llama Team Ojeras. Yo creo que todo programador, todo desarrollador de videojuegos, no solo los programadores, desarrolladores en videojuegos en general, deberían llamarse Team Ojeras. Porque a la final siempre el desarrollo de un videojuego deja ojeritas. No, de verdad. Felicitaciones. Vamos a ver incluso acá los créditos del Team Ojeras. Valerosa. Bueno, un poquito lento, no lo podemos adelantar. Desarrollado por Team Ojeras, ahí lo pueden ver. Arte y animación. Anaís Amadi. Leonardo Miranda y Caterine Chinea. Diseño de personajes. Leonardo Miranda. Interfaz de usuario y experiencia de usuario. Caterine Chinea. Diseño de juego. Martín Celén. Programación Martín Celén. Jean-Franc Piñerua Correa y Nahuel Castillo. La narrativa corre por cuenta de Anaís Amadi. Martín Celén. Caterine Chinea. Jean-Franc Piñerua Correa y Nahuel Castillo. Las traducciones. Nahuel Castillo. Martín Celén. La música. El menú de música es Mr. Polly. La batalla en el invierno es de Joan Broth. Metropol... Ah, ok. O sea, esas son las pistas que se usan en el juego. Ok, ok, ok. Ya entendí. Listo. Muchas gracias por jugar. Bueno, ahora sí. Vamos a jugar nuestro jueguito. Comenzar. Vamos a ver cómo funciona Valerosa. Bueno, acá está una chiquilla con su amiga. Pero parece que están discutiendo con alguien. Las nenas no pueden jugar con autitos. Ok. Y los llamaron como a alguna coordinación o algo. Porque este debe ser el chico de esta imagen, ¿no? Ahí llegó alguien. La abuela vino por la niña. Él no sabe nada de autitos. Ok. La abuela y la niña están ahí tomando su cafecito con... No sé qué es eso. Panecitos. Acá hay una noticia. Al fin votarán... No sé qué hice más. Te preparé las medialunas que te gustan. Ah, medialunas. Ok. Debe ser lo que llamamos acá en Colombia los croissants, ¿no? Croissants. ¿Qué es ese libro? Abuela. La abuela se sienta ahí al lado de la niña. Es una historia que te quiero contar. Valerosa. Ah, el libro se llama así. Valerosa. ¿What? Está en blanco. No, no. Ah, ok. No, no, no. No está en blanco, en verdad. Elegí a tu valerosa. Empezamos en la época de 1947. Esto es lo que me gusta de estos juegos y es que es enriquecedor. Porque nos traslada a una época real, 1947. 1947 y nos contextualiza sobre la lucha de los derechos por el voto, por la ley de sufragio femenino. Entonces, si algún día alguien me pregunta, no, que cuándo fue la ley de sufragio femenino en Argentina. 1947. Digamos que es chévere, ¿no? Te dan datos de una vez. Bueno, comencemos. Siempre como batallas Pokémon, ¿no? Las mujeres son muy débiles y frágiles para participar activamente en la política. Ah, esto va por tiempo. Elegí una opción, rápido. Tu argumento está basado en estereotipos. La fuerza física no determina la capacidad de tomar decisiones inteligentes. Me parece una buena respuesta. No seremos fuertes, pero podemos ayudar. Voy por la 12. La fuerza física no es un factor que determine la capacidad de tomar decisiones críticas e inteligentes. Ok. Un cuerpo fuerte significa una mente fuerte. ¿Por qué no lo entienden? Ay, ¿qué hice? ¿Por qué menos 20? No puede restringir nuestros derechos. Citaré a Virginia Woolf. Deberemos decir, nosotras no nos quedaremos en el hogar. Bueno, debemos decir, no quiero a que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Wow, pero es que es por tiempo. Te ponen a correr. No necesitan preocuparse por esas cosas. Wow, ¿le hice daño? Las mujeres son muy emocionales y no podrían tomar decisiones políticas e inteligentes. No se trata del género, sino de la educación. No hay pruebas científicas. Pues no las hay, ¿no? No hay pruebas científicas que determinen que las mujeres sean menos capaces que los hombres para tomar decisiones políticas. No tiene sentido, solo los hombres somos inteligentes. Pero me hizo daño. ¿What? Citaré a Clara Campo Amor. Citaré a Virginia Woolf. Llevaremos este país adelante. No puede restringir nuestros derechos. No sé. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. La mente de un hombre y una mujer no es lo mismo. Deben de quedarse en casa como cuidadoras. Ah, estoy desgraciado. El hombre y la mujer no son iguales. Somos iguales ante la ley. Te quitaremos los derechos. Se reivindicarán. Uy, se reivindicarán a los hombres. Ok, somos iguales ante la ley. Somos iguales en derechos y obligaciones ante la ley. Me encanta. Me encanta esta forma de... Incluso podría servir para una clase, ¿no? De... De... Bueno, en Colombia le llamamos clases de constitución política. O política y leyes. Entiéndalo, queremos lo mejor para ustedes. Entiéndalo, queremos lo mejor para ustedes. ¿Qué argumento tan...? Ahí está. Ley 13.010. Derecho pleno a voto para las mujeres. Sí, rápido, conseguí firmas. ¿Cómo hago? ¿Ah, tengo que rellenar esto? Ah, tengo que rellenarlo. ¿Rápido, rápido? Oh, qué chévere esto de... De que crear para llenarlo. Oh, oh, oh. Ay, alcancé solo a 6. ¿Estuvo mal? ¿Lo logramos? Sesión 2. Elegí una opción, rápido. No nos quedaremos en el hogar. Llevaremos este país adelante. No pueden registrar nuestros derechos. Citaré a Clara Campo, amor. Primero, no nos quedaremos en el hogar porque fue lo último que nos dijo, ¿no? Las mujeres no podemos estar confinadas en el hogar. Deben continuar con sus responsabilidades del hogar. De eso depende este país. Hace recordar un juego que se llama Ace Attorney. Ace Attorney, que es como de buscar pruebas y después defenderlas así como con argumentos. Las mujeres ya tienen demasiadas responsabilidades en el hogar, dice el man este. Ha muerto la hora de la mujer que asiste. Silencias mi voz. ¿Podemos hacer ambas cosas? Pues siento que sí, o sea, ni que fuéramos incapaces, ¿no? Las sufragistas son una amenaza para el futuro. Uy, me hizo daño. No puedes restringir nuestros derechos y ahora en este país adelante citaré... A ver... Es que no sé quién es Clara Campo, amor, pero voy a atreverme a citarla. La libertad se aprende ejerciéndola. Uy, me salió como anillo al dedo. Estás confundiendo libertad con anarquía. Tu planteamiento es una idea radical que solo traerá anarquía y desorden. Es un derecho y nuestro deber. ¿Cómo traeríamos anarquía? Es un derecho básico del ser humano. Y nuestro deber hacer de este mundo un lugar mejor para las mujeres. Un futuro de esa manera me daría asco. Me gusta mucho la... ¿What? Me quitó. No puedo restringir todos estos derechos y ahora vamos a este país adelante. Las mujeres somos la mitad de la raza humana. No se nos pueden restringir nuestros derechos. Bueno, sí, buen argumento. Eso nos significa que sean lo suficientemente inteligentes. Uy, desgraciado. Las mujeres no necesitan votar. Los hombres ya optamos por sus mejores intereses. No saben lo que es mejor para nosotras. Las mujeres deberíamos tener el derecho a votar por participar por nuestra cuenta. Los hombres no necesariamente saben lo que es mejor para nosotras. Exacto, sí. ¿Qué mejor que ellas? No saben lo que piden. ¿Le alcancé a hacer daño o no? Díganme que le alcancé a hacer daño. ¿Perdí? Ah, los votos. Votos, votos a favor. ¿Votos a favor? Votos a favor, votos a favor, votos a favor. Ganamos. Claro, hay muchos más a favor que en contra. Al fin votarán las mujeres. Ah, esta era la imagen que estaba en la niña. La historia de un derecho. Recibo en este instante, en manos del gobierno de la nación, la ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante vosotras con la certeza que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la victoria. Exclamó Eva Perón el 9 de abril de septiembre de 1947 ante una multitud de mujeres que se manifestaban en la Plaza de Mayo. El Congreso convirtió ese día en ley al voto femenino, en el marco de una batería de más de 40 leyes que Juan Domingo Perón había anunciado dentro de la planificación estatal conocida como el Plan Quinquenal. Esto tengo entendido que Eva y Juan eran esposos, ¿no? El voto femenino era parte de la plataforma electoral de Perón y formaba parte también del debate internacional. La Argentina había suscripto las actas de Chapultepec en 1945 que solicitaban el otorgamiento del sufragio a las mujeres. Sin embargo, la situación crítica en la que se encontraban los países europeos y la división del mundo en dos bloques después de la Segunda Guerra Mundial generó una fuerte invisibilización de la agenda de los movimientos de mujeres en el mundo. Nuestro país rápidamente se puso al... ¡Uy! Ahora, 1987. ¡Guau! Vamos a ver. El divorcio vincular. ¡Guau! Hasta 1987. Ya pues, comencemos. Casarse nuevamente es innecesario. Pero debían contratar, concentrarse en ser buenas madres y cuidadoras en lugar de buscar una nueva relación matrimonial. Bueno, eso me suena muy mal. Las relaciones dolorosas son innecesarias. Jamás dejaremos de cuidar a nuestros hijos. ¿Tu relación es innecesaria? Pues es que las relaciones innecesarias es continuar en una relación dolorosa. Los conflictos pueden ser superados. Debemos estimular a la consolidación de la familia. Tan bobo. Y me hizo daño. Mantendremos el apellido. Deberíamos tener el derecho. Nos impacta de manera emocional. Pero también lo del matrimonio es una decisión personal. A ver. ¡Ay! No mentiras. Creo que voy a haber dejado lo de la... Así es. Vos lo iniciaste y ya no hay vuelta atrás. Esto será un incentivo para que abandonen a sus parejas. Jamás lo tomaremos a la ligera. Pues es que no se trata de abandonarlas. Jamás tomaremos a esta decisión a la ligera. Es una situación muy compleja. Las cosas dañadas no se tiran. Se reparan. Los problemas se afrontan y se encaran. Podría escribir una canción al respecto. ¡Ah! Desgraciado. Esto no es para toda la vida. Deberíamos tener el derecho. Viola nuestras libertades individuales. Nos impacta de manera emocional. Creo que viola nuestras libertades individuales. El impedimento del divorcio es una violación de nuestras libertades individuales. Estos cambios... ¡Uff! Se agarra la cabeza. Estos cambios podrían tener consecuencias traumáticas. No solo para la pareja, sino para su descendencia. ¿Por qué insisten? Que ganan con todo esto. Autonomía y libertad es la respuesta más clara. Ya tienen lo suficiente. Como que no se conforman con nada. En la telenovela se divorcian. Nuestros hijos podrían crecer bien. Mantenemos el apellido. Eso. Nuestros hijos podrían crecer bien. Van a tener la estabilidad y seguridad. Material y emocional que necesitan para su crecimiento. Eso no debe faltar. Pero van a cumplir. Yo lo dudo. Tengamos en cuenta que la ley de divorcio aumentó la delincuencia juvenil en otros países. ¡Ay! Pero yo no vi si gané o no. ¡Wow! ¡Gané! ¡Ay! Ahora firmas, 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 firmas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡De los rápidos, de los rápidos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuatro, cinco! ¡Vamos! Esta vez sí vamos a hacer hasta siete. Llegamos a las diez, a las diez, a las diez, a las diez, a las diez. ¡Aaah! ¡Nueve, diez! ¡Sí, lo dejamos! Logramos como diez. Les se los dije. De nuevo, sesión dos. ¿Nos impacta de manera emocional? Deberíamos tener el derecho. Deberíamos tener el derecho a buscar una nueva relación. Los dos por igual. Y aún así, ¿crees que tu antiguo marido te mantenga? ¡Uy! ¡Desgraciado! ¿Con cuántos hombres te querrás casar? ¡Uy! Solo queremos una nueva oportunidad. ¡Quiero cien esposos! Depende con cuántos me dejen. No hablemos de temas personales. Creo que sí es un tema personal. O sea, no hablemos de temas personales. Esto nos impacta a todos por igual. Mejor pasemos a la siguiente argumento. Mantendremos el apellido en las teleronías. Esto no es para toda la vida. Nos impacta de manera emocional. Sí. Este impedimento también nos impacta de manera emocional. ¿Qué sensibles? Esta ley va en contra de los valores tradicionales y religiosos. No de sus sentimientos. Un nuevo casamiento les podría tener problemas financieros. ¡Bah! La ley evita si las situaciones de los padres se encargarán de la pensión. La obligación de manutención es compartida, claro. La obligación de manutención es compartida. ¿De dónde vas a sacar tanto dinero, desgraciado? Te voy a decir de dónde poníamos acá el video. Pero no, en serio te voy a decir. No, ¿cómo es esto? ¿Qué hablan? Bueno, digamos, el para toda la vida no es la realidad de todos. Pero en verdad no debía ser el argumento porque estamos hablando de dinero. Tuviste que escuchar bien lo que te dijeron en el día de tu casamiento. Hasta que la muerte lo separe. Aún así le hice daño, ¿no? Pero creo que estamos hablando de dinero y yo me fui por otro lado. Entonces no sé si de verdad le hubiera podido contestar eso de... Ya vas a ver de dónde vamos a sacar el dinero. Bueno, uy, 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 uy. Ahí veo más rojos que la vez pasada. Uy, como que quedó en empate. ¡Ay, sí ganamos! Nos pudimos divorciar. Ay, pero nos salió como una noticia de esa ley como ahorita pasó con la del sufragio. ¡Uy, 2020! ¡Wow! Pensé que solo nos iban a dejar probar estas dos épocas. Interrupción voluntaria del embarazo. ¡Wow! Es un tema bastante reciente, ¿no? El aborto es inconstitucional. Los fetos son ciudadanos argentinos. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. Tengo más derecho que un feto. Mi cuerpo, mi decisión. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo. La Constitución establece el derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo y su vida reproductiva. Como digas, asesina. ¡Ush! Valida en el mercado clandestino. Es inconstitucional ver al aborto como un crimen. Restringir no ayuda. Creo que restringir no ayuda, pero lo de constitucional ver el aborto como un crimen. Restringir no ayuda. Vamos a ver. Restringir los abortos no es de ninguna ayuda. Los abortos seguirán ocurriendo. Eso es verdad. Ese es uno de los argumentos en contra... Perdón. A favor del aborto. Porque es que la idea no es como de... De que al proclamarse, entonces, le está diciendo que todo el mundo, oh, todos vamos a abortar. No, sino de que cuando se decida, se puede hacer bajo el cuidado, protección y seguimiento de especialistas y en los lugares aptos para ello. Las mujeres tienen que aprender a vivir las consecuencias de sus actos. ¿Consecuencias de sus actos? Si es legalizado el aborto, las mujeres lo utilizarán como método anticonceptivo. La legalización disminuye la mortalidad no es algo que disfrutamos. Aborto las veces que quiera. Pero sí, la legalización puede disminuir la mortalidad, especialmente, pues, precisamente la mujer, ¿no? Bueno, los países de la legalización disminuye la cantidad de abortos y la mortalidad materna. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Debemos decir sobre nuestros cuerpos el aborto es una necesidad de la discusión al ver el aborto. Pero esto ya lo dije, lo debemos decir sobre nuestros cuerpos. Vamos a darle esto. Criminalizar el aborto es inconstitucional. Finalizar el aborto es inconstitucional. Frase de señorita. Las mujeres que abortan no merecen derechos humanos. Ush. Las restricciones no impiden los abortos. Ajá, exacto. Las restricciones sobre el aborto no impiden que las mujeres aborten. Solo pasan a ser abortos inseguros y clandestinos. Son unas irresponsables. Pero no le hice daño tan raro. Si era un buen argumento. Bueno, aquí toca votar, creo. Uy, sí. Toca, toca, toca. Firmas, firmas. Vamos. Vamos, firmas, firmas. Firmas, firmas, firmas. Ven, ven, ven. Vamos. Este juego no es solo un juego histórico, sino creo que se convertiría en un Serious Game. También podría entrar en esa categoría de Serious Game. Uy, la decisión 2. Debemos decir sobre nuestros cuerpos, valían el mercado clandestino. El aborto es una necesidad, no más muertos. Bueno, de nuevo debemos decir. Las mujeres debemos decir sobre nuestros cuerpos, deja de ser solo tu cuerpo en el embarazo. El cuerpo de la mujer está hecho perfectamente para engendrar y para la maternidad. Somos más que transportadoras. Es que es verdad. Somos más que transportadoras de bebés. ¿Por qué no me dejas explicarte tu biología? Desgraciado. Explícame biología. El aborto es una más muertes. Explícame. Uy, me da ganas como decirle. Explícame biología. Esto. Validad en el mercado clandestino. Sí, no hay aborto legal validando un mercado clandestino que se aproveche de las mujeres. Las mujeres tienen que cumplir con su embarazo. Abortar te convierte en un asesino. El feto no siente dolor. El feto no contempla sus conexiones con el sistema nervioso hasta la semana 26. No siente dolor. No sabe que existe. No, mi feto ingeniero. Oye, esto es un chiste meme muy conocido en este debate. El aborto es una necesidad. No más muertes. Ajá. No más muertes maternas por abortos inseguros. No más asesinatos a seres indefensos. La legalización del aborto es una conspiración para disminuir la población. No. ¿Cuál es tu fuente? Eso. ¿Cuál es tu fuente? El aborto es una necesidad. Bueno, pero en este sentido, como ya lo explica, el aborto legal inseguro es un... Ah, ok. Es una necesidad para los derechos humanos de las mujeres. Es inmoral. No merecemos esos derechos. Creo que lo vencí. En este caso sí lo vencí. Uy, también está duro. Varios rojos. Pero más verdes. Más verdes. Más verdes. Sí. Uy, joder, pucha. Esto un poco... Como que perdimos. ¡Perdimos! La ley no fue aprobada, pero sigue luchando. Esperen. La ley no fue aprobada, pero por mis elecciones, o porque estaba, ¿sabes, en hechos reales? Pues vamos a intentarlo, así como rápido. A ver qué pasa. Derecho. Sí. A decir sobre nuestro cuerpo. Como digas, asesina. A ver qué es una necesidad. Debemos decir sobre nuestros cuerpos. Solo tu cuerpo en el embarazo. El cuerpo de una mujer está hecho perfectamente para engendrar y maternidad. Son más que eso. Ajá. Ajá. Sí. Valía en el mercado clandestino. Las mujeres tienen que cumplir con su embarazo. No merecen derechos humanos. Decisiones sobre el aborto no impiden que las mujeres aborten. Solo pasan a ser abortos inseguros o clandestinos. Son más responsables. Restringir no ayuda. No más muertes. No más muertes maternas por abortos inseguros. No más asesinatos de seres indefensos. Abortarte o convertir en asesina. El feto no siente dolor. El feto no contempla sus conexiones en el sistema nervioso. Vamos a ver. No, mi feto ingeniero. El aborto es una necesidad. Restringir no ayuda. Vamos a ver si podemos ganar las consecuencias de sus actos. A ver. Esta estuvo más dura. Bueno, vamos a hacerlo de las firmas a ver qué pasa. Sí, porque me causó curiosidad que Game Over. O sea, estuvo como muy, muy... El debate estuvo bien tremendo, ¿no? Vamos a ver. El aborto es una necesidad. Que se te salve el aborto como un crimen. Suspiración para inmunir la población. ¿Cuál es tu fuente? Esa me gustó. El aborto es una necesidad. Es algo que disfrutamos. O sea, esto es la desgraciación de un 1G. Bueno, esta vez quiero ganarle. Quiero ganarle. Esta vez fueron más verdes. Uy. Sí, fueron más verdes. Díganme que sí. Sí. Empezó el aborto paluza. Qué chistazazo. Crisis nacional. Aborto paluza. Ah, lo logramos. Lo que les dije. Teníamos las tres épocas para elegir. Y asumo, y creo que lo que pretenden es poner más eventos históricos relacionados con leyes y diferentes momentos de lucha que tuvieron las mujeres en Argentina. Y bueno, y cómo lograron de pronto cambiar y generar un progreso en las leyes que se fijaban precisamente, o no se fijaban en verdad, leyes que priorizaban sobre las necesidades, pensamientos y requerimientos del hombre. Porque al igual eran leyes hechas por hombres. Entonces, pues, estos cambios que se han dado en las leyes argentinas a través de diferentes momentos de lucha que han hecho y han realizado las mujeres. Esto me parece muy interesante. Esta perspectiva como lo plantea y lo comparte el juego. Esto asumo que aquí pusieron como tres momentos clave, pero deben haber muchísimos que pueden ir colando, ir colocando. Y el juego está muy bonito. Creo que lo que me ha encantado es como las ilustraciones y como sus movimientos, así como sus reacciones cuando les hacen daño, por decirlo así. O les contraargumentan. Entonces, como las reacciones de los señores, decía, coge la cabeza o así. Esto me gusta, me interesa, está bonito. Realmente vamos a ver cómo va a ser esa versión completa que saldrá en Steam para el año que viene. Y bueno, pues, felicitaciones al equipo de Valerosa. Qué valiente y qué valeroso convertir un juego de Jam en un juego que va a ser conocido un poco más, por decirlo así, a través de Steam. Independientemente si va a ser de pago o no. Entonces, no. Excelente. Felicitaciones, de verdad. Juego con temática histórica, serious game, pero es de argumentación y de combate por turnos. Así que es una combinación muy interesante y muy curiosa. Eso es todo. Eso es todo, amigos. De verdad, gracias, gracias por acompañarme. No olviden darle like, comentar, suscribirse. Y bueno, jueguen Valerosa. Lo pueden jugar gratis. Se meten ahí, itch.io, Valerosa, lo encuentran ahí y lo juegan. Hasta luego. Sí, hasta luego. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.